El mejor y el más trabajador El club es un sueño hecho realidad The best Passion y comunidad Mi segunda familia Niretako bigarren familia bada Compromisoa eta lagunak My life Laguntasuna eta pasiva Impresionante y compañerismo Grupo de amigos Lagunak eta jolastu Familia eta dedikazioa El club es muy bueno Y son buenos jugando Pasión y compañerismo Ordeza Rubi, nire bigarren echeada Humanos compos Para mi es Mucha ilusión Este año sobre todo Hasta ahora también Y luego una forma de vivir El rugby yo creo que es Una forma de vivir Una forma de De ver la vida Es una forma de vivir Es una forma de vivir Un jardín Es una forma de vivir Es una forma de vivir ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!